¿Bajaba el vidrio así con una perilla? No, no, automático. De hecho, ya la quiero vender también. Es que me aburro de volar de los carros. Pero quiero comprarme mi casa primero. Es lo importante porque en casa no voy a vivir. ¿Y por dónde quiere vivir? No sé, San Pedro, Santiago. Ay, humildemente. Oiga, ¿y ningún futbolista le ha escrito, le ha mandado mensajitos? Pues sí, de todo, artistas, futbolistas, de todo. Artistas. Ay, ¿cómo qué artistas le han mandado mensajitos? Sin comentarios. Chavis. Es que eso no sé. Ya tuve un problema hace mucho tiempo por eso. Porque quemé a alguien, un artista, y me quitaron mis restos. Con un reggaetonero, ¿no? Sí. Ya tú sabes. Pero mejor así lo dejamos. Sí, es que saludos a Kevin. Un amigo, un amigo, Kevin. ¿Todavía está en producción? Sí, no, ya no está. Oiga, ¿y qué nos va a cantar? La de Carcacha. Digo, no sé cantar, pero pues voy a hacer. Es lo que menos importa. No importa, no, pero tú dale. Tú baile a la hermana. Tú dale, Carely. Así como sea. ¡Que baile! ¡Carely! ¡Muy bien!